Morena Se me debilitan las piernas Por tus ojos negros tu pelo largo es tu piel tan suave Es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Por tus ojos negros tu pelo largo es tu piel tan suave Es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero Ay amor, yo me estoy enfermando Ay por ti, yo me ando derrapando Ay amor, yo me estoy enfermando Ay por ti, yo me ando derrapando Por tus ojos negros tu pelo largo es tu piel tan suave Es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Por tus ojos negros tu pelo largo es tu piel tan suave Es tu dulce encanto, tus labios rojos me inquietan tanto Vengo a decirte que te quiero, a decirte que te quiero, a decirte que te quiero Ay amor, yo me estoy enfermando Ay por ti, yo me ando derrapando Ay amor, yo me estoy enfermando Ay por ti, yo me ando derrapando Venga Vamos Venga Venga